¡TACTICAL NUKE INCORRECT! A ver, eh... Compañero, madre mía, el pide es un poquito pesado, ¿eh? Jorgito, jugo priete de la PC3 Pero yo sí, bueno, no soy hacker y hijo de puta Jajajaja Juega con las PAS 12 Venga, vale, Jonathan, vamos a jugar con las PAS 12 Lo que pasa es que desde este mapa no puedo jugar a las PAS 12, tío Porque este mapa es muy abierto Es muy grande Y las PAS 12 no da para tanto, la verdad Chicos, de verdad, millones de gracias Los que estáis aquí en directo os agradece un montonazo Sin que, si no habéis dado like Darle un pedazo de like Que os he reventado, madre mía Una de las mejores escopetas de COD Totalmente, la verdad Totalmente, sinceramente La mejor escopeta Una de las mejores, no La mejor escopeta es la PAS 12 de Modern Warfare 2 Voy a hacer un clan con sesiones Bueno, no le silencies ¿A quién? No he silenciado a nadie Yo no he silenciado a nadie, compañero Vale, hace Redman Venga, chicos A ver si me puedo sacar la nuque, ¿vale? Tené en cuenta que este mapa es mucho sniper Hay demasiados snipers El cual te campean un montón Pero bueno, no pasa nada, la verdad ¿Me puedes agregar? Sí, después agrego, chicos Voy a jugar un par de partidas Vos, comemos una de tus partidas Pues, ahora mismo está llena Pero en el momento que haya sitio Que haya sitio, perdón Pues es del tirón Primera sangre con Kikos Qué guay, me encanta Esta gente Me fascina un montón Aquí hay uno, ¿vale? Madre mía Allí estaba el cerdo, tío Madre mía Vale Chicos, el punto de reunión de este mapa Es el bunker, ¿vale? El cual, pues, ya sabéis El bunker Están toda la gente ahí Tirando Kikos Tirando cegadoras Es una locura, la verdad Pero bueno Vamos a darle, vamos a darle fuerte Vamos a intentar Por lo menos vamos a intentar ganar la partida ¿Sabes? Que antes me he sacado un 21-0 Como el que no quiera cosa Vale, primera baja Aquí nada más que te saques el Harrier Ya destrozas Ahí hay otro, tío No lo he matado sin querer Aquí, cabrón Me lo quita con el de este, tío Que de impacto de algunas veces, macho Es acojonante A ver Hay gente, tío Tiene que venir gente por ahí Cuidado A no ser que te vengan por ahí, eh Cuidado Que te puedan hacer el truco Te pueden venir ahora por aquí Y te puedan hacer un lío que flipas Pero un lío que flipas Qué buena Menos mal que la ha visto mi compañero Le voy a poner cremos aquí Por si alguien me quiere dar la vuelta entera ¿Vale? Suelto para Nico Cuenta Peque, compañero Suelto muy grande Bienvenido al directo A ver Nadie Me extraña mucho Pero nadie Vale Va, están allí Cuidado que están por allí Sí, sí Están allí Y por allí también Vale, vamos a intentar darle una vuelta A ver si podemos La verdad que cuando El equipo contrario ¡Bah! Lo he visto tarde, tío Lo he visto muy tarde, compañero He visto al enemigo muy tarde Vale Y hay otro por allí Pero, tío Si estaba agachado ¿Me has visto del tirón? Qué cabrón, man Pensaba que no me había visto Pensaba que el tío No me había visto Digo del tío Coño, cuánta gente hay aquí Uh, me ha reventado Hago un poquito de spray Por si acaso Pero nada Uf, otra turidora Esto es lo malo, tío Esto es lo malo de este mapa Todo el mundo se concentra ahí Muerto Ese hombre está muerto, tío Sí, ¿no? Yo creo que sí Eso, yo espero que sí Otro más Cuidado Cuidado con las espaldas, chavales Cuidado con las espaldas Cuando mis compañeros No se dan cuenta, tío Me da un coraje Vale, vamos a ir por allí Ahí hay otro Otro más Allí hay otro Lo he visto Lo he visto subiendo eso No escucho a nadie de momento Muerto Cuidado Yo voy a esperar Rápido y veloz Te pueden reventar, ¿sabes? Vale, tengo tiempo Tengo tiempo Pues mis compañeros Tampoco están matando mucho No puede ser ese predito Ese predito no, por favor No No, vale Aunque le mate a mi compañero No me importa Vale, muerto No, tío No, 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 no No Me mata el Harry Me mata el Harry Cuidado Métete para adentro Métete para adentro Vale Te va a matar, tío Quítate del medio, idiota Te quiere meter para adentro Es que es idiota Está allí Madre mía, no muere No muere, tío El hombre Uf, voy a tirar algo Vale Están todos allí Están todos allí Fuera No ha matado a nadie Pero a nadie, eh Literal No ha matado a nadie Sin sentido Sin sentido No sé por qué coño No ha matado a nadie Pero bueno Oye Que cada uno Venga, mátalo Ah, que tienen Que tienen helicóptero, ¿sabes? Qué buena gente Vale, vale, vale Que tienen helicóptero Oye, helicóptero Tienen Coño, ¿cómo se llama, tío? No me acuerdo Los lanzamisiles Para tirarlos Stinger y todo ese rollo Vale, vale, vale Lo ha visto, ¿no? El del predito Lo ha visto, ¿no? Vale No lo vi No, a ese tío no lo veo Al que veo Al de allí Vale Vale Fuera Me tira esto ya Lo tiro Me lo juego Venga, me la juego rápido Me la juego muy rápidamente Vamos 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 Y el respawn enemigo Ah, están allí Vamos ¿Dónde están, tío? Están ahí ahora Vamos, vamos, vamos Ha cambiado Vamos, tío Coño, ¿dónde están, tío? Ahí está la nuque Ahí está la nuque Chavales Ha sonado la campanita Esta ronda Esta nuclear Os la dedico Ya está, ya está, ya está Fuera Listo, chicos Listo Nuclear Por favor Que fuera el apoyo Porfa Por favor Hola Chicos Nuclear Para todos vosotros Os la dedico A todos los que me estáis viendo Nuclear Para todos vosotros, chicos Para todos vuestros biodies Bueno, a ti también te mato Ah, listo Calixto 35 3 Y la gente se pira Y la gente se pira Vamos GG, chicos GG Que buena Madre mía Chicos, gracias por lo que estoy aquí Madre mía Yo creo que se merece un like, tío